Finalmente reapareció, ya habíamos tenido todas las versiones, ¿no? Entramos en contexto, las fotos en donde Jorge Salinas aparecía acá en la nutrióloga. La nutrióloga fue la primera en dar declaraciones, decía que no, que no había nada. Jorge Salinas luego dijo que ella, él amaba a Elizabeth Álvarez. ¿Y ahora qué dice Elizabeth Álvarez? Por fin, por fin se dejó ver, por fin le escuchamos hablar. Anda muy enferma, por cierto, flaco, o sea, sí, le va a costar. Pobrecita y todavía dando declaraciones. Pobrecita y todavía dando explicaciones. Pues básicamente nos dijo, a mí me van a seguir viendo igual de feliz, de realizada, de contenta con mi matrimonio de 11 años, que ha sido tan difícil forjar, entonces a mí me van a seguir viendo de la mano con mis hijos y con mi marido y la que soporte. ¿Y tú la nutrióloga? ¿Qué pasó con la nutrióloga? Se me hace entonces que, mira, yo quiero pensar que o está dejando de lado este tema por completo y quiere como que hacerse de la vista gorda, o puede ser que ella misma conozca a la nutrióloga, que sepa que nada que ver y pues que ya diga, para que lo hago más grande, ¿no? Yo quiero seguir creyendo en el amor, quiero pensar que lo de la nutrióloga no fue, ahí estábamos viendo las fotos ahorita, que fue el ángulo de cómo se tomó y le creo a Jorge Salinas, le creo a Elizabeth Álvarez, hombre, llevar un matrimonio, pues bonito. Es que hay que decirlo, si hacemos historia, la verdad es que Jorge Salinas cambió mucho a raíz de Elizabeth Álvarez. Entonces, quiero creer y quiero pensar que sigue valorando, ¿no?, lo que tiene en casa Jorge Salinas y que la nutrióloga, después de ver que hizo hasta gira de entrevistas por Estados Unidos, pues decimos, pues mira, ahí está la colmilluda, ¿verdad?, la que quiso armar el showcito, seguramente fue la nutrióloga, pero pues aquí está lo que dice Elizabeth Álvarez. Yo estoy bien, estamos bien todos, muchas gracias. Gracias, somos un matrimonio hermoso y ustedes son los testigos que durante 11 años nos han visto como estamos juntos. Este, no tengo nada más que decir, de verdad, quisiera decir cosas, pero ¿qué puedo decir? Para nada, mi vida, somos un matrimonio sólido, hemos formado un hogar con una familia divina. Muchísimas gracias, de verdad, se los digo. Mis vidas, es que imagínate, pues es que nosotros seguimos con nuestra vida, nosotros seguimos haciendo nuestra vida todos los días, no tengo nada que decir. Y me van a seguir viendo con mi esposo y con mis hijos, en el restaurante, comiéndole helado, haciendo nuestra vida como siempre hemos hecho. Nosotros no hemos hecho nada. Yo siempre he dicho que hay cosas que no se pueden ocultar, el amor y el dinero. Y pues aquí no tenemos dinero, pero sí tenemos amor. Ay, flaco, me dolió la garganta. Sí, hasta me dolió la garganta de escucharla. Mira, después de tanto fracaso amoroso últimamente, como dice Rey, queremos creer en ti y en su amor. Ay, pues parece que el aeropuerto fue la sede para la aclaración de rupturas amorosas.